En relación a las departamentales de ayer, realmente, lógicamente, yo le doy el triunfo a María de Le Pen. Le doy el triunfo a María de Le Pen y ella lo reconoce. Aquí lo pueden ver. María de Le Pen realmente es la que tiene la victoria en las elecciones. Aquí lo pueden ver y yo le muestro aquí lo siguiente a María de Le Pen. Aunque ha quedado así el mapa político, yo no le atribuyo ninguna victoria a Sarkozy porque Sarkozy realmente ha hecho muchas cosas contra Francia. La primera cosa que hizo contra Francia fue aceptar el marido homosexual y hizo daño a la Iglesia Católica. Mientras María de Le Pen defiende a la Iglesia Católica y defiende a los intereses de Francia. Éticamente la razón, la victoria de ayer, 29 de marzo, en las departamentales latinas de María de Le Pen. La Iglesia Católica fue votada en dos ocasiones por el 86% de electores en Francia, en las municipales y en el Parlamento Europeo. Tú te preguntas, ¿dónde están esos votos? ¿Dónde están esos votos? ¿Dónde escondieron esos votos? No creo yo que los electores del Frente Nacional se nieguen a votar, sabiendo que Francia está en un SOS creado por Hollande. Y sabiendo también que Sarkozy también pactó con Arabia Saudita, lo mismo que hizo Hollande. Pero aquí lo tienen, la realidad es esta, este es el Thierry Matin de hoy día, 30 de marzo. Ahí lo tienen. Pero la victoria la tiene Mariné Le Pen. La victoria la tiene Mariné Le Pen. El mapa de Francia está así, de ayer, la mayor parte es azul, la victoria la tiene Mariné Le Pen. Y ahora, la última vez, el tercer tour de las elecciones departamentales. Formalmente y éticamente, la victoria es de Mariné Le Pen. porque Sarkozy ha molido mucho la Francia con su política. La primera cosa que ha hecho es que ha aceptado el marido homosexuelo. Es para moler la iglesia católica. María Le Pen siempre protege la Francia. Hay dos elecciones en el año pasado. La selección municipal y la selección del Parlamento europeo. María Le Pen ha ganado por 86%. Yo le pregunto, ¿dónde están los votos de esos 86%? ¿Están restos cachados? No. No, porque la Francia estaba en un gran SOS que se encontró. Y también María Le Pen. La victoria de ayer fue de María Le Pen. Porque María Le Pen es la Francia. María Le Pen no ha pactado con los árabes sudíes. Son cosas por Hollande y Sarkozy. Es porque los árabes le obligaron a la Francia a cambiar la religión. Que le obligaron a la Francia a entrar a todos los árabes. Para imponer la cultura árabe. María Le Pen nunca ha pactado con los árabes sudíes. Nadie de la Francia nunca ha pactado con los árabes. Es porque el alma es francesa. El alma es francesa, la protege bien de todas las cosas que son franceses. quizás por eso que yo soy extranjero y yo quiero directamente la victoria de María de Pérez. El que yo sé que voy a echar a la demostración de la red social, es el nombre de Pataché, Carlos Alberto Contra Soja, después de una ley electrónica, otro intento, defensa de la iglesia católica, otro contra el terrorismo, embajada, premio en Francia, Biblioteca Nacional de Francia, Biblioteca Nacional de España. Y lo que es bien claro, la victoria es de Marine Le Pen Pierre de Dernier Tour, de la selección departamental en Francia. Soy Carlos Alberto Contra Soja, yo soy investigador de la Biblioteca Nacional de España, Biblioteca Nacional de Francia y de la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Merci bien, Otus. Muchas gracias a todos. Gracias a María de Pérez por su victoria de ayer. Así que, sí, el entré, el gané, para todo el mundo gané Sarkozy. El problema es que, es un problema para él, para él es que él es un placer por la iglesia católica, y aprecio mucho la actual y la defensa de Francia. ¡Vamos a estar!